Hola chicas y chicos, gracias una vez más por estar aquí conmigo acompañándome. El día de hoy quiero compartir con ustedes la primer decoración de este año 2023, ya que si ustedes vieron el video anterior, pues estuve quitando ya la decoración de Navidad. Por si no lo han visto, los invito a que pasen a verla. Lo primero que estaré haciendo es decorar este mueble que tengo aquí en la sala, es de color blanco. Aquí lo que puse es un candelabro que tengo de cristal y encima estaré colocando esta esfera que también la estuve ocupando en mi decoración navideña. Como ven, no es necesario gastar, simplemente hay que volver a reutilizar las cosas que ya tenemos. Lo que yo hago es cambiarlas de lugar. En la parte del medio estaré poniendo esta figura metálica que la verdad es que me encanta el resultado. Esta figura ya tiene tiempo conmigo aquí en casa. En la parte de abajo del mueble estaré poniendo este letrero, esta palabra que dice HOME y a un costado colocaré esta manzana en color dorado. De hecho, mi decoración en esta ocasión quiero darle ese pequeño toque dorado con blanco. Y así es como quedó esta parte del mueble. Ahora en la parte de hasta abajo del mueble estaré colocando en uno de los espacios este farol en color blanco que también pues lo volví a reutilizar. Y a un costado estaré poniendo esta palomita en color blanco. La verdad es que me encantó el resultado. Del otro lado de este mueble igual haré lo mismo. Estaré poniendo este otro farol en color blanco. De hecho, estos los estuve comprando en Parisina y únicamente los pinté de color blanco. A un lado lo mismo estaré poniendo esta otra palomita de color blanco. Y así con esta parte termino de decorar lo que es este mueble. Así es como quedó. La verdad es que es algo muy sencillo, pero en lo personal a mí me gustó. En esta esquina de aquí es donde yo tenía el pinito de navidad. Aquí quiero poner nuevamente este arbolito que ustedes los que me siguen pues ya me lo han visto en otras ocasiones. Así es que en esta ocasión le estuve colocando estas luces de pilas. Y lo que hice fue enrollarlas en la plantita para que tuvieran un poquito de luz. Así que así es como se ven encendidas. Espero les esté gustando esta sencilla decoración que lo único que quiero es poder aportarles lindas ideas a ustedes para decorar su casita. Del lado contrario del mueble voy a colocar esta plantita que es un palo de Brasil. La estaré colocando aquí para darle un poco de verde a la sala. Ya que estuvimos dándole un poco de vida a esta parte ahora también quiero agregar esta mantita aquí al sillón. Es en color blanco y le estaré colocando igual este cojín en color blanco. También ya me lo han visto. Y para darle ese toquecito en color dorado pues estaré colocando este otro cojín. No tengo un cojín como tal en color dorado pero este creo que se asemeja mucho. Así es que el resultado me gustó. ¿A ustedes qué les parece? De hecho esta decoración que estoy ahorita compartiendo con ustedes no gasté absolutamente nada. Estoy volviendo a reutilizar lo que ya tenía. En el sillón mediano lo mismo voy a colocar el cojín en color blanco y este otro en color mostaza o amarillito con estas hojitas en color blanco. Les cuento que este cojín en color blanco me ha sacado de apuros. Ahora estaré decorando la mesa de centro. La mesa es de dos niveles así que en esta ocasión estuve armando este florerito en color blanco con estas margaritas igual blancas y para darle otro, ese toquecito que quiero le puse estas vainas en color cafecito y así es como quedó. A un costado estaré colocando esta hoja en color dorado. Esta la estuve comprando en Coppel. Me salió en oferta, me costó 100 pesos así es que no dudé en traérmela y pues en esta ocasión la estaré utilizando en mi decoración. Del otro lado pondré esta vela su aroma es de vainilla y pues igual huele riquísimo y me encantó para ponerla de decoración ya que la tapa igual le da ese toque que quiero en color dorado. En la parte de abajo voy a poner esta palabra que dice Love aprovechando que pues ya se acerca el día de San Valentín así es que así es como voy a dejar la mesa de centro. Y así es como terminé de decorar la sala como ven fue algo realmente sencillo pero pues quería darle ese toque en color blanco con dorado así es que ahora los dejo con el tour. ¡Gracias! 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 Espero les haya gustado esta sencilla decoración que se las comparto con mucho cariño para ustedes! Espero les haya aportado lindas ideas para decorar su casa. Como les digo no es necesario gastar ya que las cosas que tenemos en casa pues las podemos reutilizar y así podemos poner bonita la casa. Y bueno, de antemano les doy las gracias. Gracias a ustedes los que ya tienen tiempo conmigo. Gracias por todo su apoyo y por sus lindos comentarios que me dejan. A las personitas nuevas que están llegando de antemano igualmente les doy las gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Les mando un fuerte abrazo a todos y que Dios los bendiga. Nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta pronto! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!